Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Alonso Londoño Uribe, estudiante del área andina en la licenciatura de ciencias sociales. En el día de hoy voy a hacer una entrevista a un docente del municipio de Sopetrán, Antioquia. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la globalización. Entonces, invitamos a nuestro docente Víctor Alfonso Londoño Londoño que nos va a colaborar con esta entrevista. Buenos días, ¿qué más, hombre? ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios. Bien. Víctor, el tema que vamos a tratar hoy, como estaba diciendo, es sobre la globalización. Entonces, ¿qué bueno empezar para usted? ¿Qué es la globalización? ¿Cómo define usted la globalización? Hombre, pues la globalización es un proceso que consiste en, de forma económica, social y cultural, interdependizar a los países en su forma actual y ello consiste en cada vez mayor comunicarse entre los mercados, la sociedad y a esta forma culturalmente. Bien, Víctor, muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Cree usted que los cambios en la política económica en los pueblos subdesarrollados han generado modificaciones que involucran lo social y lo económico? Pues, hombre, pues, de gran medida, partiendo del año pasado, del 2019 hacia atrás, hubo un gran avance económico, social y cultural también. Pero, hablando de la mayoría de este año, los meses que han transcurrido, sí ha habido un desmejoramiento a nivel económico. Hablando de lo económico, sí. Ya que el Tratado de Libre Comercio, como lo hemos visto, hablando de nuestro país, no ha habido una intercomunicación a nivel económico con otros países para poder hacer un bienestar mercantil. Y hablando de lo social, vemos que la gran comunidad ha ido devastándose gracias a esa enfermedad que ha ocasionado, pues, desmejoría entre los trabajos, la producción agropecuaria, textiles y entre otras, que han desmejorado esa parte social y económica como está. Se ve bien esa respuesta. Vamos con la tercera. La demografía es quizás uno de los factores más importantes para el futuro de la economía mundial. ¿Cree usted que los recursos que posee la humanidad son escasos y que por ende se debe dar un uso racional y eficiente en ellos? Bueno, vamos a partir de dos términos. Demografía. ¿Qué es la demografía? La demografía es la parte que estudia el número o cantidad de personas poblacionales de un lugar, de un país o en fin. Hablando de los bienes, los recursos están ahí destinados siempre, siempre los recursos nuestra madre tierra nos los da, nos los propicia. ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos no los hemos sabido aprovechar de forma concreta y correcta. El uso racional ha sido erróneo, irregular en nosotros, en la mayoría de los seres humanos y por ello los recursos no los hemos explotado de una forma grande, o sea, digámoslo bien, globalmente para que podamos tener una economía con éxito. ¿Qué importante esa respuesta? Porque yo pienso que escasez nunca va a haber, porque es que los recursos siempre van a estar. ¿Qué es lo que de pronto es la falencia? Que los países subdesarrollados o de pronto las personas que tienen como más ingresos no le dan como un uso adecuado a de pronto esos recursos que pueden beneficiarlo, tanto a ellos como a las personas como más vulnerables económicamente. Claro, Edwin. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué implicaciones sociales, culturales, económicos cree que podría tener el uso eficiente de los recursos? ¿Qué implicaciones? Bueno, vamos, el uso eficiente de los recursos, vamos para la parte social. No, primero vámonos para la parte económica. Si nosotros hacemos uso adecuado de los recursos naturales, ¿qué va a implicar? Ahora vámonos a lo social. Esas personas que están ahí sin sus empleos pueden beneficiarse de esa forma, atrayéndose. Hombre, que necesitamos allí en aquella mina unos 100 trabajadores, supongamos. Hay trabajo para esas personas. Se va a propiciar la parte social. Lo económico también va a estar ahí inmerso y de tal forma va a colaborar. ¿Para qué? Todo va a dar un ingreso. Todos tienen correlación. La parte social, cultural y económica se relacionan entre sí para un bien común. Muchas gracias, Víctor. Vamos con la quinta pregunta. Dice, dentro de este problema mundial que estamos pasando, ¿cómo crees que los recursos se han estado manejando a nivel mundial? Hombre, pues los recursos se han estado manejando de forma concreta, con un poco de decibeles sí, pero han estado siempre tratando en forma, esa interdependencia que manejan los países como lo planteamos en la primera pregunta de lo que era la globalización. Esa parte mercantil y la mercadería, las tecnologías y toda la economía mundial se unifica. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Se ha manejado de forma pasiva y concreta, haciendo énfasis en que cada uno de los países se beneficie. Claro está, los que son más desarrollados siempre van a, digámoslo así, vulgarmente, van a optar por facilitarse todo para ellos mismos, teniendo presente que hay otros países subdesarrollados que también tienen la forma de cómo contrarrestar las implicaciones que hay en los países, diciéndolo así. Y qué importante esto, porque esta pandemia nos ha tocado a todos, casi que todos, a los mismos países subdesarrollados están innovando de cómo beneficiar de pronto a las poblaciones, no sólo que la parte rica, sino también, por ejemplo, a las personas que carecen más de recursos económicos. Sí, señor. Y ahí también apuntando, vemos que la economía, hablando de la parte económica, de lo mercantil y todos esos productos que se están intercambiando países con países, está muy apaciguada. A lo que le están apuntando más es a la salud. Y ya esta última pregunta para terminar. ¿Cómo crees que la oferta y la demanda de los productos se han manifestado en su nivel económico y social? En su nivel económico. Los productos se han manifestado de forma irregular. Ya cada quien no busca un beneficio común, sino que busca un beneficio propio. ¿Qué pasa ahí? Subiendo de tarifa los productos, excediéndose más, más del IVA de lo que en realidad cuesta un producto. Es algo irracionalmente ilógico. ¿Por qué? Aquellas familias que no tienen la forma de hacer un mercado estable para su diario, para su semana, para su mes o para dichos días, no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué sucede? Ya debemos de irnos a la parte gubernamental, donde esas personas deben de optar por las ayudas, por hacer un mejoramiento continuo del bienestar alimenticio de esas personas. Bueno, Víctor, muchas gracias por esa respuesta frente a estas preguntas, con este tema tan importante. Y ahora, como a sustento de conclusión, ¿cómo define usted el sustento social económico del crecimiento de la población? Hombre, el sustento económico social de la población lo defino hoy en día como, como digámoslo así, que a las familias. Las familias, como bien, son el núcleo de la sociedad. Entonces, el sustento debe nacer como una formación, deben nacer como algo único, como enseñarle a los seres humanos que empecemos a ser interdependientes, así como la globalización, y aprendamos que no somos solo uno, sino que somos uno para los demás. Muchas gracias, Víctor, por esta entrevista que nos regaló. Y qué importante hacer entender que a la globalización hay que darle una buena definición, porque esto debe ser algo muy equitativo, donde no solamente los países subdesarrollados puedan avanzar más, sino que también los países que están en desarrollo sigan también afianzando su economía en la parte social también. Gracias, Víctor, hombre. Que estén muy bien, pues, Edwin. Hasta luego, que estén bien.